Ya te voy Ya te voy a abandonar Por falsa imán Cornadora Nomás te vengo A decir Que ya Tengo a quien querer Asómate a tu Ventana Si la quieres Conocer Tú pensabas Que yo iba a llorar Eso nunca Lo esperes de mí Por fachosa Te mandé a volar Hoy no quiero Ni oírte mentar Deja ese orgullo Que yo a nadie Le sé rogar Que rolón Aquí lo más puro viejón No te engrandezcas mujer Que al cabo No vales nada Si hoy te sobra A quien querer Mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire Por los suelos Por los suelos Andarás Tú pensabas Que yo iba a llorar Eso nunca Eso nunca lo esperes de mí Por fachosa Te mandé a volar Y hoy no quiero Y hoy no quiero Ni oírte mentar Deja ese orgullo Que yo a nadie Le sé rogar